Arrollín... ¡Shh! Estoy rastrillando. Claro que sí. ¿Alguna idea de cuándo terminarás? Escucha, sé que estás molesto. ¿Por qué estaría molesto? Al fin regresé con mis amigos después de meses y ahora creen que soy un cobarde por tu culpa. Estoy en paz con eso. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? Me encantaría perdonarte. Bien, ahora regresemos para que les digas a todos que... Pero, por desgracia, me es imposible perdonarte porque veo que sigues molesto conmigo. ¿A qué te refieres? No estoy molesto. ¿Ves? Ira. Porque me golpeaste. ¿Lo hice? Bien. ¿Hay alguna forma de probarte que no estoy molesto contigo? Oh, sí. Solo tienes que disculparte conmigo frente a toda la villa cantando en la mayor exponiendo mis muchas, muchas virtudes. Me tomé la libertad de escribir la letra. ¿Qué? Prefiero que los trolls estén molestos conmigo para siempre que cantar esto. Es tu elección. ¡Bien! Entonces elijo estar solo. No necesito a los trolls. Además, me da gusto hablar conmigo mismo de nuevo. Tengo muy buenos argumentos. Parece que somos solo tú y yo otra vez, Gary. No debía empezar a pintar eso. Si no dejas ir tu ira y lo perdonas, terminará su soledad. Terminará su soledad. Deja ir tu ira, Ramón. Aprende a perdonar. Bien. Después de pensarlo mucho, decidí que le debo una gran disculpa a Rojin. Aquí va. Vengo a pedir perdón, pues me porté muy mal. No quise hacerlo, debí entender lo que te iba a lastimar. Como el sol en el cielo, tú brillas con gran plenitud. Comprensivo, yo humilde y guapo y valiente eres tú. ¡Eso fue hermoso! ¿Pero estás seguro de que esa era la canción completa, Ramón? Ah, sí. Lo lamento de clemencia. Oh, gran sabio, di que tú me perdonas. Bueno, no estaba en la, amigo, pero he decidido perdonar a Ramón. ¡Qué bien! ¿No vas a celebrar con tu amigo a Rojin? Ah, él puede ser demasiado. Lo que de hecho provocó que hicieras algo muy hermoso, Ramón. Es más, quiero oírte cantar de nuevo. ¡Suki, que suene ese remix! ¡Qué curioso encontrarte! ¿Vienes a menudo? ¡Tipo nube! ¡Mírate! Alguien ha estado condensando, ¿verdad? ¿Lo notaste? Pero no hablemos de mi cuerpazo. ¿Cómo estás tú, mi reina? Ni 있다고, Jasper. ¡Verdad! ¡Gracias!